¡Bueno, bueno! Hoy tenemos vídeos súper, súper. Ponerme aquí en los comentarios sinvergüenza, sinvergüenza, iconos marquesinas. Ahí está, no está grabado entero porque claro, cuando me salió, yo no me imaginaba que en un sobre tan random iba a salir ahí un icono, así que le di, conforme salió le di a grabar y bueno, se ve la mitad. En fin, chicos, eso tenemos hoy y sobres de 384 y cositas, a ver si seguimos con la suerte y hasta ahora, ¡vamos allá! Ya puedes comprar monedas en un 7-Buy para hacerte los mejores equipazos o abrir los mejores SBC. Elige la cantidad de monedas que deseas comprar, aplica el código Kiki, repito, código Kiki para beneficiarte de un descuentazo brutal. Y ojo, tienes 7 días de garantía y además te cubren el tax de EA. Si tienes monedas que no necesitas, también las puedes vender en un 7-Buy. Y con el dinerillo puedes comprar tu McDonald's o qué sé yo. Definitivamente es la mejor página de monedas, un 7-Buy, todo en la descripción. Llega el Black Friday y a Futbolufo, consigue la camiseta de tu equipo favorito a un precio de risa. Aplica el código Kiki12 para un 12% de descuento. Además, llévate camisetas gratis, todo en la descripción. Bueno chicos, antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo para unos clientes mexicanos que han estado hoy en el bar. Saludos para los vatos de Durango, de México, ¿vale? De Durango, familia, es que no entiendo muy bien lo que ponéis. Familia Mari o Manzi, no sé lo que ponéis muy bien. Son de México, ¿vale? Un saludo para todos ellos y para todos los mexicanos en general. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Vamos a ir a FIFA ya por 3 minutos, ¿vale? Si no os interesa este tipo de publicidad, saltarla y nos vemos con ese iconazo, claro que sí. Lo primero que tenéis que hacer una vez que entréis en la web es registraros. Metéis vuestros datitos aquí, vuestro correo y tal. Y luego venís aquí a FJ Points, ¿vale? FJ Points y aquí básicamente introducís el código Kiki que no tiene ningún tipo de fallo. Seleccionáis la cantidad que queréis comprar y os darán un extra de puntos del 20%, es decir, 800 puntos al comprar 4.000. Vamos aquí, Open Food Packs. Tenéis packs de los Trailblazers, Centurión, Triple Amenaza, en fin. Vamos a abrir el primero, el Triple Amenaza. A ver, tenemos que sacar un valor de 360.000 monedas para que esto sea rentable. Vamos allá, venga. El primer sobre, bueno, vamos corto. A ver, hemos conseguido sacar algo más de 360.000, pero nos hemos quedado un poquito corto. Solo 100.000 más. Yo creo que se puede estrujar más la cosa. Venga, a ver, otro más. Otro más. Uy, tragedia. Tragedia, chicos. Mala suerte ahora. Ojo, Dirkuit. Madre mía, mala suerte ahora, pero seguimos luchando. Seguimos luchando porque dicen que al tercero va la vencida. Tercero, ¡pumba! Ahora sí, ahí está. Tiago, ¿y quién más? Y Kimpembe. Espectacular. Sellamos. Y ahora vamos a abrir un Centurión. 300.000 monedas, a ver, nos quedan puntos. Sí. Un sobre de Centurión. A ver qué nos sale por aquí. Uy, uy, bueno, 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 eh. Ni tan mal. Musiala y Correa. Ni tan mal, eh. Ojo, cuidado, eh. Ojo al Profit. Y ahora con monedas, ¿no? No, tenemos para abrir un Trailblazer. Aquí no espero gran cosa, pero bueno. Vamos a intentarlo. Bueno, 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 bueno. Donde menos esperaba, más me voy a llevar. Donde menos esperaba, más me voy a llevar. Smith. Smith. Como decía el Capitán Garfio, Smith. Madre mía, increíble. De 572.000 monedas que sellamos aquí arriba. Y ahora diréis. ¿Cómo saco mis monedas, Kiki? Bueno, venís aquí. Es que, man, espérate, espérate. Voy a abrir otro con monedas. Que me he calentado. Voy a abrir otro con monedas. Uy, 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 uy. No, espérate. Me caliento. Me caliento. Ahí está, moneduelas. Uy, 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 chicos. Tragedia, grillis. Es el último que hablo con monedas. Es que tiene que salirme algo tocho. ¡Ahora sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ahí está. Ahí está. Bueno, sí, recogemos. Y vamos a sacar nuestras monedas. ¿Cómo? Venís aquí. Ambi account, ¿vale? WeDraftCoin.com for trade. Metí vuestro dato. Y si falláis, pues, encargado de meter la moneda en vuestra cuenta. Todo fácil, easy. Sobre, con justicia. Vamos allá. ¡Sí! Acaba de salir iconos marquesinas. Iconos marquesinas. No estamos grabando. Estamos aquí viendo el derbi. Seguí a Betty y tal. Hago las marquesinas. Las abro. Iconazo. Vuelve la suerte, mire Kiki. Vuelve la suerte. Voy a ver cuánto vale. Venga. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué ama! ¡Uy, uy, 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 uy! Vuelve la suerte, sí, señor. Madre mía. ¡Madre mía! ¿Cómo vamos volando este año, tío? Me han tocado este año dos, tres iconos. Dos iconos. Dos iconos y me han tocado. En el resto de años que están los iconos, ¡pah! Nada. Nada. Ni uno. Y este año dos. Fíjate que hay más sobre, mini Kiki. Vamos a abrir los ya. Y ya que... A ver si sale algo más Venga Este el otro le he dado yo Suerte era mía Madre mía Ahí está Sí señor Madre mía Brutal cámara Iconazo Ahí en Santa Estábamos volando Y la mamá ahí detrás Que estaba... No sé lo que estaba haciendo 82 Cuidado que se puede seguir la fe No, ya no Ya con eso me ha tocado ya Caminante A ver Caminante Sí Vaya marquesina Vaya marquesina Otro icono Gaby Siempre Gaby Ahí está Y último sobre de marquesina Buah Vaya golazo Vaya chirlazo de Rakiti Mega sobre Que no creo No creo No No creo yo que No, ya no Bueno Cuidado 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 Sergi Dardez Correcto Ahí está Bueno No seré yo quien se queje Vine Kiki Vamos a ser icono Luis Figo Bueno Vamos con más cositas Esto está grabado de ayer Recién grabado el vídeo de ayer Y voy a hacer las marquesinas Y icono Así que bueno Estaréis viendo esto De martes a miércoles Así que nada Subimos más cositas ahora Claro que sí Bueno, bueno Bien Kiki Casi 500.000 monedas 4.300.000 Ya no sé dónde invertirlas Porque es increíble Lo de este año Brutal Vamos a ver Sin estos sobres Seguimos paqueando cositas A ver Llevo en marquesina 2.600.000 En marquesina Que me acuerde Una cosa de loco Vamos a abrir esto a sobre Y pondremos Lo más reseñable Hansen 2.000.000 y pico Bueno, venga 384 Primero del vídeo Primero de los 4 Que hay hoy en el vídeo Sí Tenemos que gestionar ahí una carta Ya la enviamos Va a salir otra vez Carrasco Va a salir otra vez Carrasco Lo sabemos Ya lo sé Lo sabemos A ver Oh Oh, qué bonito Pero es caminante No te cagas Es caminante El 89 El 89 Pero no es Jala No es Jala Lo agafaste Lo agafaste Venga, otro 384 Yo que quiero un buen Rafford Segundo 3 más 84 Venga Rafford Venga, venga, venga Brasil Eder Eder No 384 Bueno, no me voy a quejar No me voy a quejar Después de ese Luis Figo No me voy a quejar A ver si Minikiki tiene más suerte Le sale algo Mira, oh, Joaquín Jai Bueno, este al principio era utilizable En fin Vamos a la cuenta de Minikiki Vamos ahí Pigs de 83 Pigs de 83 Bueno Averforth Primer 3 más 84 Del chule A ver Cuidado ¿Inglaterra? ¿Portero? ¿Qué? No, mi 86 Bueno, doble, 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 doble ¿Doble? ¿Doble? La Otara Ay, la Otara ¿Y detrás? Tiene ¿Y detrás quién? Un buen rato Madre de la Caterraxford Madre de la Caterraxford Como está A ver si le sale ya Bueno, 82, 86 Mejor que el mío Mejor que el mío Y ahora vamos a poner el segundo Último sobre del vídeo 3,84 3,84 Y ninguna carta especial Quitando el iconazo Quitando el iconazo Madre mía Habremos gastado Eh, ojo Especial Francia L.I. Especial Vamos, mi 88 A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Bueno Bueno, mi riquiqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esta vale, esta vale Esta vale Esta vale, esta vale Titular, titular Ahí A ver No, ya sería lejos para Bueno 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 Buena Mira que es complicado sacar Carta de Vinci Y te ha salido la Carchawi Carchawi Que va muy bien Va pero que muy bien Marta y Bruno Guimaraes De Kiki Qué manera de cerrar un vídeo Qué manera de cerrar un vídeo Dejen su likeazo ahí Chicos Un likeazo no es un super likeazo Abrimos con icono En un sobre rando Y cerramos con Caral Car Carchawi Carchawi Del PSG De la liga inglesa O sea, perdón Liga francesa femenina Pero da igual Da igual Da igual Titular Chao Chao